Ok, bueno, muchas gracias por estar aquí, espero que el tema que nos convoca hoy resulte de interés. Como Mariflor bien ya les comentó, mi formación va más orientada a los estudios latinoamericanos, a la sociología, al estudio y a la explicación social de ciertos fenómenos institucionales como las políticas públicas, las políticas sociales. Le agradezco mucho a Mariflor su invitación, a todo el equipo de la Cátedra Extraordinaria, a todo el proyecto que anima y que le da vida a esta Cátedra Extraordinaria. Y bueno, pues se me convocó a hablar sobre la violencia de las instituciones. Yo lo titulé intencionalmente violencia e instituciones y al final voy a desarrollar sobre todo una cierta idea, un cierto modelo teórico, un cierto modelo comprensivo sobre cómo es que acontece la violencia a través de las instituciones. Es muy buena práctica el hablar un poco de qué pueden esperar o no de esta exposición. No voy a hablar de la violencia que sucede en el interior de las instituciones, puesto que en las siguientes sesiones va a haber especialistas que van a hablar, por ejemplo, de la violencia de género que ocurre en las instituciones. De hecho, creo que tú eres la que sigue con la doctora Gisela. Yo voy a hablar más bien de la violencia que ejercen las instituciones hacia afuera, no como fenómeno intrainstitucional, sino más bien como fenómeno de las instituciones hacia el espacio social, hacia la sociedad, whatever that means. Pero tratando un poco de ejemplificar, de reflexionar sobre cómo podemos comprender y acceder a un cierto conocimiento o interpretación de la violencia que sucede en las instituciones y sobre todo cómo este acceso nos permite de alguna manera entender algunos fenómenos contemporáneos. Entonces, bueno, voy a avanzar, voy a empezar. Decirles que, por supuesto, si algo de lo que yo diga los invita a una duda, a un cuestionamiento, a una aportación, voy a tratar de hacer ciertas pausas para que campechanemos estos comentarios, sobre todo para que se enriquezca lo que yo estoy diciendo y para que yo lo pueda ir direccionando a un lugar que nos pueda resultar interesante a todos. Entonces, por favor, con toda confianza, interrúmpanme, yo le dé sus manos y abriré el espacio para que podamos insertar sus comentarios, dudas, cuestionamientos, objeciones, todo eso que enriquece la reflexión que estamos llevando a cabo sobre la violencia. Bien, a la hora de pensar la cuestión de la violencia de las instituciones, yo habiendo trabajado por mucho tiempo las políticas sociales desde una perspectiva crítica, curiosamente nunca me había preguntado de manera directa el papel que ocupa la violencia en el performance, en el desenvolvimiento de las instituciones. Y ahora lo he estado haciendo en función de lo que hemos platicado, hemos discutido, del intercambio con los colegas. Y decidí para empezar esta ponencia, bueno, buscar tres autores, leí algunos más, pero me quedé con los tres que me dijeran algo, que me estimularan, que me aportaran algo, alguna categoría, alguna forma de pensamiento. Me quise quedar con tres autores que me aportaran conceptos, principios, postulados, estimulantes para poder acercarme al fenómeno de la violencia institucional, la violencia ejercida desde las instituciones. Por supuesto, esto es un recorrido rápido, es el punto de partida, busqué también algún material sobre violencia institucional, y lo que me encontré es un tratamiento bastante superficial de la violencia institucional, que normalmente es tratada en términos de un funcionamiento erróneo de las instituciones. Las instituciones ejercen violencia desde esta perspectiva oficial o al uso porque no funcionan bien, porque cometen errores, porque no tienen los mecanismos adecuados para respetar los derechos humanos, o los derechos de las mujeres, o la pertinencia cultural de los pueblos. Ese es un poco el discurso dominante y además la forma en que se ha construido este tema de la violencia desde ciertos espacios. Yo me quise ir más por el camino que abren estos tres autores, Bolívar Echeverría, Johan Galtún, Henrik Poppins, de los cuales retomé, aquí estoy poniéndoles su definición de violencia, pero básicamente en los tres autores hay una cierta coincidencia definir la violencia como una acción, como una acción que tiene la cualidad de obligar, forzar, afectar al otro. Claro, cada autor lo va a hacer desde enfoques diferentes, ya que les voy a hablar un poco de eso, pero en términos esenciales el punto de partida para pensar la violencia es la idea de que toda violencia implica una acción, un daño, una agresión que obliga al otro, sea individuado o colectivo, a comportarse de cierta manera, muchas veces en contra de sus propios intereses y necesidades. Es decir, en pocas palabras, como dice por aquí Bolívar Echeverría, a ir en contra de su cualidad de sujeto humano libre. Por otro lado, o en ese mismo orden de ideas más bien, en los tres autores hay también esta concepción, esta idea básica de que la violencia como acto de intervención sobre otra persona, para que pueda ser prolongada, evidentemente no puede ser una violencia continuada, sino pasa a ser y pasa a transformarse por ciertos mecanismos en una amenaza. La violencia, en ese sentido, es un primer elemento importante, la violencia institucional va a operar en función de amenazas y promesas también. Pero aquí, a verlo en términos de la violencia, pues como amenaza. El primer autor, Bolívar Echeverría, desarrolla un enfoque que podríamos llamar dialéctico, autor, filósofo ecuatoriano, que por muchos años dio cátedra aquí en la facultad, marxista, marxista crítico, desarrolla un enfoque dialéctico, donde él plantea o divide o conceptualiza la violencia como una violencia dividida en dos fuerzas. Hay una violencia primigenia, una violencia que él llama violencia de odio, violencia directa, donde está en juego la emocionalidad, la decisión de que el otro es incompatible conmigo y que por eso debo de eliminarlo, debo de destruirlo. Pero Bolívar Echeverría dice que eso es, en realidad, una forma de violencia que tiende a difuminarse en las sociedades modernas, en las sociedades modernocapitalistas, en función de otras dos formas de violencia, más específicas, más propias de nuestro etos social, de nuestra forma de sociedad, que son la violencia en fría, la violencia de cálculo, que le llama Bolívar Echeverría, que implica una forma prolongada y legítima de intervención sobre y desde los individuos modernos, y que, claro, no le interesa la destrucción del otro, sino su sometimiento, y que pone, en todo caso, como última opción, como opción límite, como amenaza, la destrucción del otro. Él le llama una violencia de cálculo y una violencia fría, porque está pensando en que lo que anima a esta violencia es una razón instrumental. Es decir, es el imperativo de la reproducción del sistema social capitalista, modernocapitalista. Ahí está... no es una violencia arbitraria, no es una violencia incontrolable o anárquica, es más bien una violencia que lo que se plantea es ejercerse para poder reproducir el sistema social, y, ojo, también importante, para poderlo direccionar. Es decir, Bolívar Echeverría reconoce que no solo se trata de conservar el status quo, sino de, a veces, cambiar para no cambiar. La clásica fórmula que Gramsci utilizaba, ¿no?, el autopardismo. Es decir, utilizar la violencia para operar cambios que no cambien la esencia del sistema, ¿no? La esencia del sistema capitalista y el imperio de las cosas y las mercancías por sobre los seres humanos. Esta violencia, él calcula, es la que a mí más me interesa para pensar o para poder ir armando una especie de pequeño modelo interpretativo de la violencia institucional, y a esta violencia, cabría agregar que Bolívar Echeverría le opone una violencia que él llama dialéctica o trascendental. Esa violencia, dice Bolívar Echeverría, es una violencia casi casi, bueno, no casi casi, él lo dice así, aplicada sobre el sujeto mismo de la violencia. Está intentando, y esto nada más lo anoto al mágico porque no nos interesa tanto ahorita, pero está intentando refuncionalizar, reestructurar la idea de revolución, más allá de narrativas preestablecidas, ¿no? Lo que a él le interesa es calificar cierto tipo de violencia como una violencia que lo que busca es la autotrascendencia, la trascendencia de la sociedad como sistema. Nunca menciona el concepto de revolución, cosa interesante, porque justo le interesa más bien distanciarse de todas estas narrativas donde medio maniqueas, donde bueno, la revolución es buena y la represión es mala, y trata de pensarlo más bien en términos de una violencia que lo que está buscando es una especie de forzar a la sociedad a sí misma a avanzar. Y claro, reconoce que ese ejercicio también implica destrucción, muerte, agresión, ¿no? Pero para él lo importante aquí es el contenido, la intencionalidad de cada una de estas violencias, donde una sería esta violencia en frío, esta violencia calculada, que instrumentaliza al otro para lograr algo de él, y esta otra violencia casi ritual, casi de autotrascendencia, le llama a él, dialéctica, que implica eso, trascendencia, ¿no? transformación de una cosa en otra. Bien, dejo al margen de eso, me interesa más bien el tema de la violencia en frío, la violencia de cálculo, y también retomo aquí a Gantún, un sociólogo y también me parece que filósofo, que propone, un teórico por cierto de la cultura de la paz, que propone, desde una perspectiva no dialéctica, más bien estructuralista, otra forma de entender la violencia, como un triángulo, como tres estructuras que conforman una macroestructura, que es la violencia en continuo, y que implica, y que se alimentan y se retroalimentan las unas con las otras. Ese es el famoso triángulo de la violencia de Gantún, donde hay una violencia que es del todo visible, una violencia directa, una violencia en nuestras sociedades, pues ejercidas por instituciones muy específicas, ¿no? El ejército, la policía, ¿no? Y otras dos formas de violencia, una violencia estructural que responde a otros tiempos, a otras dinámicas, a otras lógicas, que él define como un conjunto de acciones que refuerzan o constituyen mecanismos de explotación y de dominación, y que además tienden a imponerse esto sobre los cuerpos y las mentes de las personas, ¿no? Cosa importante, Gantún dice que esta violencia estructural tiene por debajo, en toda sociedad, una justificación cultural, una violencia cultural. Y aquí hay que agregar algo importante, no se trata de que una cultura sea violenta o no, se trata más bien de que ciertos contenidos de la cultura sirven para justificar acciones violentas, ¿sí? O sea, se trata de una forma de violencia que selectivamente va construyendo un discurso que en nombre de valores, principios, objetivos trascendentes, universales, leyes, lo que sea, justifica formas de explotación y, en última instancia, acciones de fuerza directa. ¿Ok? Importante también para pensar la violencia de las instituciones, sobre todo si las queremos pensar como en su estructura, ¿no? Ejemplos de la violencia cultural, pues bueno, bueno, les voy a dar uno al final, así que mejor no voy a spoiler, no voy a spoiler y continúo. Un último recorrido que hice en mis lecturas fue la lectura de un filósofo alemán, Heinrich Popitz, que es un enfoque más bien actancial, vipirista, pero interesante, sobre todo porque él habla de la violencia como un poder de acción, es decir, como una cualidad humana de poder actuar sobre el otro. Y esta capacidad de acción sobre el otro para poder transformarse en un sometimiento duradero, él es el que más hace énfasis en esto, tiene que tener mecanismos en los que se pueda codificar como una amenaza. La violencia de las instituciones, ahorita lo vamos a ver, por supuesto también descansa en eso, en un cierto contenido implícito sobre la amenaza y sobre la promesa. Pensemos en las políticas sociales, y por supuesto está la promesa del desarrollo social, pero también está la amenaza de la expulsión a la pobreza, o de la amenaza de quedarse en la pobreza y pudrirse en la pobreza. Entonces, esta amenaza, dice este autor, y creo que también es algo importante, tanto el poder de acción violento como esta violencia que perdura en forma de amenaza, suele estar dirigido a tres niveles, la integridad social del otro, la integridad patrimonial del otro, y su integridad corporal. Por supuesto, eso es algo que podemos comprobar en los distintos tipos de amenazas que tienen las instituciones coercitivas de nuestras sociedades. Pensando mucho en Foucault, por ejemplo, sabemos que la anatomopolítica, la violencia, el disciplinamiento que se crece sobre el cuerpo, pues descansa en la amenaza de la normalidad. O sea, o te alineas y te empiezas a aportar como el orden social lo espera, o hay un espacio destinado para ti, el de los locos, el de los criminales, el de los outsiders, ¿no? Entonces, bueno, estos tres elementos los usé yo un poco para construir otra tarde de armar y aquí sí se los quiero leer porque me parece importante de decirlo de manera detallada. Ah, claro, qué bueno que voy siguiendo mi propio guión. Claro, por supuesto, aquí habría que agregar entonces el tema de las instituciones, ¿no? Evidentemente. Y claro, nadie, creo que ningún modelo mejor para hablar de las instituciones que el de Foucault. entender las instituciones como dispositivos, como conjuntos de discursos, objetos, prácticas, componentes, articulados en función de un objetivo estratégico, de una relación de poder, de la aparición o performatividad de una relación de poder que además se inscriben por supuesto en una relación estratégica. Y offo importante aquí porque Foucault era, bueno, no es cierto, creo que no es Foucault, es Agambe. Continuando la reflexión de Foucault, habla de que muchos de estos dispositivos obedecen y se insertan en relaciones de poder de mayor tamaño. Entonces, bueno, partiendo de estos elementos, de estos componentes, me armé una pequeña idea o noción de lo que sería para mí la violencia institucional más allá de estas definiciones al uso de estos conceptos más propiamente institucionales. Diría, Bourdieu, de este pensamiento de Estado desde el propio Estado. Tratando un poco de salirme de eso a partir de lo que aportan estos autores, yo pensaba o pienso en la violencia institucional como un poder de acción específico aplicado sobre individuos y colectividades a través de dispositivos institucionales con dicha capacidad y cuya actividad expresa cuya actividad se expresa a través de una base cultural legitimadora y de una función estratégica basada sobre todo en relaciones dispares explotación nominación pero además de la amenaza de una opción extrema es decir de la presencia y la posibilidad de una acción última sobre los sujetos y importante a su vez esta violencia está contenida instrumentalizada y dotada de sentido en el marco de una tensión mayor de la tensión civilizatoria por supuesto entre la trascendencia y el cambio de lo realmente existente ¿qué quiero decir con esto? que tampoco la violencia institucional es arbitraria por supuesto acontece en función del contexto y los imperativos que la sociedad en que aparece le están exigiendo por eso no hay instituciones revolucionarias en sociedades no revolucionarias hay por supuesto un ordenamiento valga la redundancia de todo el orden social y una serie de exigencias de todo el orden social que baja hacia las instituciones creo yo que esta definición es un poco más compleja y rica que la definición común al uso acá está un poco un resumen más o menos esta es la definición al uso perdón ya paso aquí al tema de la política social porque quiero bajar de este concepto un poco abstracto a algo un poco más aterrizado algo más cercano a un ejemplo o un caso específico de un tipo de violencia entonces claro quiero para tratar de entender los mecanismos de la violencia institucional quiero abordar el caso de las políticas sociales y no es casualidad porque evidentemente es el tema que he venido trabajando durante mucho tiempo esta es un poco la definición común al uso también de la política social es decir a la política social en nuestras sociedades en nuestros estados se le tiende a ver como una mediación histórica como una especie de necesidad como una especie de proceso de arbitraje entre la acción del sistema económico y los compromisos que ha ido adquiriendo el estado para frenar los daños colaterales las fracturas las consecuencias de este sistema económico ese es el uso común del concepto de política social y por lo tanto evidentemente se le adjudica un papel constructivo un papel positivo en el sentido simple del término sin embargo y aquí voy a retomar tres autores diferentes para también hablar un poco de visto desde este concepto que les he dado de violencia institucional sin embargo hay una visión podemos construir una visión más crítica del papel y de la agencia de las políticas sociales incluso como productoras de violencia institucional y quiero aquí hablarles de tres aportaciones que hacen tres autores que vamos a cruzar ahorita en algún momento con la definición que les he dado pero que son autores que de alguna manera sin tener esta definición que yo les di apuntan en esa dirección la primera si leyeron la lectura que mandé pues es Sonia Álvarez de Guizamón que habla de la focopolítica es decir este este guión que tienen las políticas sociales para ir estableciendo una forma de gobierno sobre los pobres es decir la producción y reproducción de cierto sistema de dominación de cierto gobierno sobre los pobres más que sobre la pobreza por supuesto esta autora argentina socióloga pues está tratando de trascender estos discursos del combate a la pobreza para hablar más bien de que las políticas sociales en todo caso son mecanismos de gestión de la pobreza ella dirige sobre todo su análisis a las políticas focales de la era neoliberal en la que estamos pagados por la un aspecto importante se los leo porque creo que es importante aterrizar la focopolítica como esta autora denomina las políticas emanadas de las instituciones encargadas del desarrollo social tiene su base y su violencia cultural en distintas variantes de una narrativa paternalista sobre la pobreza según la cual los pobres son los causantes de su situación al reproducir una forma de vida que los coloque en desventaja en el marco del actual sistema económico en otras palabras los pobres carecen de las capacidades necesarias para competir exitosamente en el marco del capitalismo contemporáneo por eso es necesario que sean gobernados por una instancia que se supone o se presupone cualitativamente superior porque estos siguen empecinados en pertenecer a una cultura que no los dota de esos recursos y es ahí donde la intervención del Estado se hace necesaria a pesar de que la acción social del Estado se presenta bajo un lenguaje filantrópico y humanizante esta devaluación de la pertenencia cultural de los pobres conduce a una violencia estructural o forma de explotación muy peculiar el de la conversión incluso a manos de los propios pobres de sus bienes culturales materiales o simbólicos y su propia fuerza de trabajo en bienes capitalizables económica o políticamente obviamente esta violencia institucional ejercida desde las políticas públicas lo que está buscando es forzar y generar el efecto en los pobres de ser los gestores de su propia integración a la economía capitalista y a una forma de explotación instrumentalizada desde este conocimiento la violencia directa que se erige como amenaza y como recurso último sobre aquellos poderes que se niegan sobre aquellos pobres que se niegan asumir las exigencias de la política social no consiste tanto en la exclusión o la denigración social como en la incapacitación para obtener recursos que puedan ser utilizados de manera autónoma es decir no quiere no estar dispuesto a cambiar no cuentas con mi apoyo la amenaza última es no te va a llegar el recurso y entonces en tu situación de pobre no vas a poder salir adelante ojo esto descansa también sobre una visión prejuiciada y prejuiciosa de los pobres traigo a población también lo que Bourdieu denomina violencia simbólica porque estoy tratando de bajar ir un poco más a las profundidades de los mecanismos del cómo de estas políticas sociales así que vamos a ver un poco ahí está entonces me parece interesante el concepto de Bourdieu de violencia simbólica como una forma de bajar un escalón aún más y tratar de entender cómo es que este código esta forma de ejercer la violencia no es necesario que se dé de manera abierta sino más bien aparece de forma implícita y muchas veces encubierta en función de un discurso filantrópico y este mecanismo es el de la interiorización interiorización de la visión de los dominantes en los dominados por supuesto Bourdieu siguiendo la estela que deja Foucault está pensando en instituciones como la escuela por ejemplo que lo que va haciendo es interiorizar los códigos en las personas los códigos del orden dominante de tal manera que se naturalicen y se vean como incuestionables proceso que después nos sienta muy complejo de deshacer como seguramente han experimentado al igual que al igual que yo pero claro en el caso de las políticas sociales muchas veces operan sobre personas individuos y colectividades que están más bien por fuera de esta lógica por fuera de la escolarización occidental por fuera de estos mecanismos de poder o al menos parcialmente fuerte y es por eso que muchas de estas políticas sociales tienen como una especie de proceso educativo es parte de su paternalismo el intentar que los pobres o el otro etiquetado como pobre interiorice y asuma como propios los principios y los códigos del orden dominante ahora bien y aquí es donde paso un poco a desarrollar también otro concepto o una aportación aquí de Mariflor y que a mí me ha llamado mucho la atención y he tratado de desarrollar incluso en el texto que les mandé que es el concepto de las estrategias de exclusión bajando un nivel para tratar de entender cómo es posible que estas instituciones se integran a los pobres sin verse afectadas o colonizadas por la agencia los intereses los principios de división y división del mundo de los propios pobres es que podemos entender o podemos pensar a las políticas sociales como instituciones que establecen y ponen en juego ciertas estrategias de exclusión es decir una forma muy paradójica de acción que implica mecanismos de inclusión estudiante ¿qué quiere decir eso chicos? bueno básicamente quiere decir que las políticas públicas en sus procesos de inclusión crean filtros para incorporar a colectividades o a sociedades para socializar a colectividades excluyendo sus propias formas sociales sus propias formas culturales sus propias mecanismos su propio orden simbólico y esto sucede y Flor lo menciona en tres niveles uno sería el social otro sería el epistémico es decir mecanismos que crean las propias políticas sociales para filtrar y excluir también la cosmovisión los conocimientos los saberes de los otros de los pobres y en un tercer nivel más profundo aún estaría un mecanismo de exclusión deseante o libidinal es decir y aquí es un abordaje que hace Mariflor a partir de los planteamientos de Deleuze sobre la energía vital de los seres humanos y la direccionalización en términos de deseo que en cada cultura está contenida y significada de una manera diferente cuando aparecen las políticas sociales de lo que se trata es de incluir esa potencia debida esa capacidad de direccionalización del deseo pero excluyendo los mecanismos culturales propios en los que esa capacidad se da ¿qué quiere decir esto? pues básicamente que pobre me sirves siempre y cuando asumas que lo deseable es la mercancía lo deseable son las relaciones de trabajo capitalistas lo deseable es el consumo es decir tus energías vitales vayan direccionadas en ese camino por ahí mencionaba la otra vez con mi colega David ¿cómo se llama el libro este? de que habla un poco por supuesto llevándolo a niveles más profundos o a otras dimensiones justo de estos mandatos sobre qué hacer con el deseo y las energías vitales entonces un poco lo que lo que quise hacer incorporar a estas aportaciones es tratar no sólo de responder de qué entendería yo por la ley institucional sino tratar de acercarme a los mecanismos o sea tratar de entender cuáles son los procesos o procedimientos por los cuales se da esta incorporación de los pobres o de los otros etiquetados como pobres a la lógica capitalista de vida y por supuesto entender que en qué sentido implica eso una forma de violencia porque al final termina todos estos tres autores que les pongo ponen sobre la mesa la cuestión de la renuncia a lo propio en función de lo otro de lo establecido del orden dominante quiero mostrarles un ejemplo un poco tratando de ejemplificarlo en un caso muy específico porque además de ahí viene buena parte de la reflexión que hace por ejemplo Mariflor respecto a estos mecanismos de inclusión excluyente y ese fenómeno sería el de las ciudades rurales sustentables la verdad yo suelo aburrirme un poco hasta de mi propio rollo y prefiero a veces agregar algo de de video espero que se escuche vamos a ver si pasa el audio si se ve no se ve a ver se escucha pero no se ve suele pasar a lo mejor es esto ¿por qué no se ve? pantalla complicada ah que triste estaba en un video de las ciudades rurales sustentables tienen que ver salieron algunas fotos de las ciudades rurales hace rato ajá en la presentación metí algunas fotos pero bueno les iba a pasar un video les iba a pasar un video sobre esto es un boicot bueno en fin les iba a pasar un video uno de los videos promocionales de la ONU sobre la ciudad de rurales sustentables donde se anuncia con toda elocuencia esto que yo había puesto aquí en las fichas en la ficha de la presentación pero que ahora es mucho más interesante ver incluso el despliegue Mariflor lo vivió además en vivo y en directo pero bueno todo este despliegue mediático de las ciudades rurales sustentables como una forma de abatir la pobreza en el ámbito rural de Chiapas entonces bueno por supuesto un poco la onda era crear ciudades ex profeso casitas para las poblaciones para movilizar poblaciones enteras a estas ciudades que tenían la cualidad de ser de ser vistas incluso como dispositivos civilizatorios es decir como mecanismos a través de los cuales estas poblaciones indígenas empobrecidas y dispersas podrían transformarse finalmente en miembros plenos de la sociedad moderna y se contaba además con el aval de la ONU a través de los objetivos del desarrollo del milenio se planteaba abatir la dispersión poblacional que se definía como causal de la pobreza extrema y bueno se planteaba que fuera un ejercicio realizado a lo largo y ancho del territorio chepaneco con 25 ciudades rurales sustentables al final digo para hacer un paréntesis y no se queden con la tentación el proyecto fue un fracaso un fracaso por muchas razones que igual podemos hablar al final de la sesión pero no el hecho de que haya sido un fracaso no quita que sea un excelente ejemplo de estas maneras de ejercer la violencia desde las instituciones sociales de las instituciones encargadas de la política social en primer lugar habría que decir que por supuesto visto desde una perspectiva estructural visto desde este concepto de violencia estructural el mover a las poblaciones de sus espacios de pertenencia territorial de sus espacios de coexistencia cultural implicaba una forma de violencia estructural porque era sacarlos de una economía moral propia una lógica propia de vida una posminución propia unos recursos propios por muy pobres que fueran estas comunidades a una lógica de explotación capitalista de incorporación a ciudades donde efectivamente iba a haber servicios iba a haber salud iba a haber canchas de básquet iba a haber iglesias iba a haber este ¿qué otra cosa iba a haber? transporte agua proyectos productivos pero todo eso lo iba a haber en función de la lógica moderno-capitalista incluso hay entrevistas algunas que hicieron en Mariflor en Cabir cuando fueron a hacer trabajo de campo y otras que salen en un documental que también les quería pasar un pedazo pero creo que no se va a poder aunque podríamos escucharlo donde las mismas poblaciones se dan cuenta de eso se dan cuenta de que los están sacando de una lógica de autosubsistencia y de autogestión de sus propios recursos a una lógica de compra-venta sí hay servicios pero pues si quieres una fruta habrá que ir a comprarla ya no es ir a tu solar ir a tu sembradío a cosechar ¿sí chicos? esta violencia estructural también se hizo evidente en la indolencia de las autoridades ante las características de estas culturas es decir sacar a las poblaciones de espacios abiertos de espacios donde se cocinaba un fogón de espacios donde había una comunicación en determinadas lenguas y colocarlos en espacios donde el vecino habla otra lengua que no conoces las casas están hechas de 50 metros cuadrados con cocinas cerradas sin espacios para cultivo con proyectos productivos bastante fallidos por otro lado pero que además implicaban básicamente maquila pues era del todo violento es casi casi una definición de manual de este concepto de violencia estructural insertar a estos actores contra su voluntad en mecanismos de dominación por supuesto todo esto se construye pues sobre una base cultural muy arregada en Chiapas muy arregada sobre todo en la cultura dominante de Chiapas que es pues en menosprecio sobre las culturas indígenas sobre su agencia sobre sus capacidades intrínsecas sobre sus reivindicaciones históricas por supuesto esto se da de manera encubierta no es algo abierto pero se alcanza a leer en todas las en toda la construcción discursiva del minomio dispersión pobreza que adjudica a la dispersión de las poblaciones la causa de su pobreza metiendo una enorme diversidad cultural en un mismo saco sin atender a preguntas básicas que cualquiera de nosotros nos haríamos ¿no? ¿de dónde salió históricamente la dispersión? es un componente de estas culturas porque hay culturas que por naturaleza son dispersas ¿no? pensemos en los del norte los rarámuris que parte de su cultura es la dispersión poblacional y que practica nada más una forma de economía moral que es el córima es decir la repartición de los excedentes entre las distintas poblaciones como forma de mantener el vínculo social y cultural aún con las distancias en las que el córima implica tus excedentes de cosecha tus excedentes materiales viajar kilómetros para repartírselos al vecino para regalarse para darles su itacate ¿no? entonces claro en este caso de la ciudad de rurales sustentables hay todo un todo un todo un constructo discursivo que menosprecia esas posibilidades menosprecia la posibilidad de que las comunidades estén dispersas por cultura por valores propios por mecanismos propios y también menosprecia el preguntarse si esta dispersión fue obligada ¿de dónde salió? es decir si no es el producto de una violencia directa aplicada en etapas anteriores es decir en los periodos de acumulación originaria de tierra en Chiapas y también en la fallida reforma agraria de mediados del siglo XX ¿sí? entonces claro para las ciudades rurales sustentables para el discurso de las ciudades para los documentos y los discursos de las ciudades rurales sustentables esto pareciera no existir o sea uno revisaba era una cosa medio grotesca porque revisaba los documentos y había mucha terminología científica muchas matemáticas mucho dispositivo epistémico mucho blindaje epistémico pero muy poca atención a la agencia y la historia de las comunidades y hay un elemento además legitimador importante que es el apoyo de la ONU que por cierto después se lo retiraron pero bueno al principio cuando fueron y vieron que era un cochinero les retiraron el apoyo pero al principio fue una alianza que a la ONU le parecía productiva y aportaron también a constituir justo el blindaje epistémico de esta operación a disimular a oscurecer la violencia que estaba detrás de este proceso entre paréntesis un poco comentario al margen ¿por qué la ONU estaba tan interesado? bueno no puedo decir con exactitud por qué pero hay una cosa que me llamó mucho la atención y es que la ONU desde más o menos desde el 2010 desde esas épocas desde principios del siglo XXI viene empujando una nueva lógica una nueva visión un nuevo entendimiento de lo que debe de ser la política social y esto es este el compromiso social de las empresas es decir se tiende y se pretende impulsar una nueva lógica donde el Estado no es el único actor que se debe de comprometer con el bienestar social sino que también las empresas se deben de comprometer y en los objetivos del milenio de la ONU todos muy muy loables y muy respetables al final meten colado esta lógica impulsar la coparticipación entre la iniciativa privada y los Estados para el bienestar social es decir meter a las empresas casi casi como juez y partes a mediar y frenar las consecuencias de su propia acción cosa que sabemos que es de dudoso o tiene dud no parece que vaya a ir a un buen puerto pero bueno eso es un poco lo que yo intuyo que era en parte el interés de la ONU en la ciudad de los gobiernos sustentables demostrar que este modelo este pseudomodelo nuevo de compromiso social de las empresas podía funcionar pero además de manera de manera velada y eso es algo que pudimos constatar en el trabajo de campo había también en el fondo una amenaza de violencia directa muy velada pero también ejemplificada en el caso de los habitantes de Nuevo Juan del Vrijalva que sí fueron víctimas de un tsunami de una inundación en el río Vrijalva y que estaban en condiciones de damnificados pero que aprovechaban esas condiciones de damnificados y fueron movilizados por el ejército acompañados por el ejército a la ciudad rural de Nuevo Juan del Vrijal es decir había una velada amenaza de violencia directa detrás de esta política igual no sé si a lo mejor ahorita Mariflor o Calián nos pueden platicar yo recuerdo que había una entrevista que no pude localizar donde uno de los personeros de la política pública de la ciudad rural sustentable se le preguntaba bueno y qué vas a hacer si las comunidades no se quieren salir de sus espacios de pertenencia para irse a la ciudad rural sustentables entonces la respuesta más o menos según recuerdo era pues no pasa nada les quemamos su población ¿sí? es decir ahí había en esta política pública y en toda la violencia institucional creo yo hay en el foro también esta amenaza velada de una violencia directa hasta ahí llego bueno decirles seguro se quedaron con la duda si la violencia institucional en este caso como la de la ciudad de errores sustentables operan como dispositivos casi infalibles de poder ¿qué salió mal en la ciudad rural? yo diría que hay varias cosas y que son importantes a la hora de hablar sobre la violencia para no crear este efecto de infabilidad de la violencia en primer lugar este ejercicio los actores de estos ejercicios las instituciones sociales que se supone que debían llevar a cabo estos ejercicios y que se hincharon de dinero con la promesa de llevar a cabo esta reorganización del territorio chiapánico estaban atravesadas por la corrupción del sistema político chiapánico por las corruptelas de Sabines que se gastó más dinero en promover las ciudades rurales que en las propias ciudades rurales por la corrupción de las constructoras que si ustedes recuerdan en esa época hubo un escándalo de corrupción por empresas constructoras fantasmas en Oaxaca en Veracruz en Chiapas y revisando la lista de estas empresas constructoras fantasmas algunas de esas empresas constructoras también figuraban en las que construyeron las ciudades rurales sustentables es decir estos dispositivos de poder y de violencia institucional no son infalibles están también sometidos a elementos de su propio contexto y pueden ser víctimas de su propia historia ¿no? Sí Carlos no me queda claro quién es el grupo que hace el proyecto ah es el gobierno era el gobierno de federal estatal 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 de Chiapas sí y con el apoyo de la ONU originalmente sí después se retira le dieron un proyecto estatal así es era un proyecto estatal que además pues tenía la bendición de la ONU y el apoyo del gobierno federal que en esa época era el gobierno de Felipe Calderón de hecho Felipe Calderón fue a inaugurar algunas de esas ciudades rurales y eran y fueron o sea sí fue un verdadero dispositivo de legitimación muy poderoso invitaron académicos de la UNAS de distintos lugares a la presentación de las ciudades rurales sustentables con el propósito de que estos académicos hablaran bien de las ciudades rurales sustentables pero eso pasó nada más con el grupo de académicos de la UNACH de la Autónoma de Chiapas que sí crearon una especie de protocolo de funcionamiento de las ciudades rurales sustentables que era además una cosa muy chistosa porque era como un manual donde lo que ponía la impresión que daba era que las ciudades rurales eran como una una cajita mágica donde por un lado ibas a meter indígenas y por el otro lado ibas a sacar ciudadanos modernos integrados plenos con todo un discurso ahí sistémico todo un dispositivo de legitimación yo quisiera comentar que además del aval de los académicos de la UNACH también se quiso contar con el aval de los académicos del CONACYT de hecho así me enteré yo de la existencia de las ciudades rurales sustentables CONACYT invitó a un grupo de académicos yo no sé qué grupo el caso es que a mí me invitaron y además sonaba muy interesante porque teníamos que ir a no me acuerdo dónde pero estaba pagado el hospedaje y yo pensé una buena vacación en sus familia y cuando llegamos ahí a un salón quiero comentar que yo por lo menos pienso que se faltaba de otro para hacer no de ahorita sino de hace 10-15 años algunos quizá piensen que es lo mismo pero bueno yo personalmente no pienso así entonces nos invitaron y cuando empezaron a exponer con pantallas todo el asunto de las ciudades rurales sustentables bueno yo me bueno porque el movimiento zapatista pues seguía todavía en el camino digamos estaba andando no digo que ahorita no esté andando pero ahorita está como más invisible en ese momento no era bastante visible y que las ciudades rurales sustentables además fueran justamente estuvieran proyectadas para construirse en chapas pero además con un con una estructura que era y así decía la política pública así decía que de lo que se trata es de que las comunidades abandonen su tierra y que se vayan a esos lugares que son como campos de concentración es decir esas casitas esas casitas que ven ahí no tienen más de 4 por 5 y ahí tenían que vivir familias enteras sin la apertura que se tenía antes en sus tierras porque esas tierras las quería el estado para para el comercio de plantas de árboles maderables de muchas cosas había tierras que eran para sembrar árboles maderables que son de madera fina para exportar otros para la palma la palma que también es exacto por la cuestión del aceite que también tiene precios muy altos para la exportación en otras ciudades en otras regiones de Chiapas se había descubierto o se suponía que había oro y plata entonces a toda esta gente la querían bueno la sacaron la querían sacar la sacaron de sus tierras para y las mandaron a a esto que que Carlos ahorita nos habló de ese proyecto que era realmente patético con un cuchillo de comida no de los de carne de los comunes y corrientes que tiene uno en la casa hacía radiaba una pared y se abría entonces Chiapas es el estado donde más llueve imagínense ustedes en la época de lluvias porque esto estaba en los actos de Chiapas imagínense en la época de lluvias bueno así les fue y las cuatro ciudades que lograron hacer pues desaparecieron y a un grupo de gente a un campamento ni siquiera les llegaron a construir su ciudad rural se quedaron en un campamento y del campamento llegaron y les dijeron adiós gracias y la gente no sé si te acuerdas pero ¿a dónde nos vamos? bueno pues deben tener tías o hermanas o hermanos por acá váyanse con la familia que es importante apoyar la familia y la gente se quedó así nosotros todavía llegamos a ver el campamento ya prácticamente desalojado y había algunas personitas pero compungidas sin saber qué hacer nos acercamos a platicar con ellos y era realmente una desazón bueno todo esto que ha contado el maestro Carlos han sido políticas que en sí mismas son violentas más aparte las pequeñas violencias cotidianas ¿no? de estar sin higiene porque en los campamentos no había higiene niños enfermos por la falta de higiene bueno el Estado se hizo cargo el primer año de los campamentos se hizo cargo de conservar los servicios y después nos abandonaron a la buena de Dios yo no creo en Dios pero de todos modos a la buena de alguien o de algo y entonces ahí empezó el deterioro la falta de higiene los pleitos hubo un muerto por conflictos internos en fin esto bueno si a eso no se le llama violencia pues no sé es como el ejemplo un ejemplo por su fracaso un ejemplo que se hizo muy evidente el problema es cuando entonces esos dispositivos epistémicos discursivos culturales de legitimación se refuerzan en el supuesto éxito de estos proyectos yo sí creo que con el sangro viendo con distancia podría haber duda es el fracaso del proyecto porque fracasa sí en ciertos objetivos explícitos en lo que tú dices en convertir indígenas atrasados entre comillas como citando el pensamiento de estas personas a que salieran como ciudadanos o civilizados ya funcionales del sistema capitalista en ese sentido sí pero vamos un poco lo que vemos en sesiones es que la demanda no corresponde al deseo que es una demanda para vestirlo bonito y apoyarnos en su momento pero que el deseo quizás sea solamente mostrar músculo de la movilización que el Estado todavía pudiera tener frente a su población y en su momento también lo tratamos como un movimiento como una política pública de insurgencia contra el propio zapatismo y en ese sentido son este tipo de proyectos si nuestra hipótesis estaba correcta tiene sentido mientras hay insurgencia pero cuando vieron que el grasa de la insurgencia tampoco estaba tan fuerte y que el de ellos sí pues quizás estaba planeado ya dejarlos a la buena de Dios de lo que no se dice y eso entonces el fracaso me parece que ahora puede verse como muy relativo el Estado siendo el Estado y siempre ganas como la casa en los casos claro sí sí por supuesto ¿qué pasó? ¿es un teléfono? ah ya se puso mi YouTube es que les traía también para que vean que no para que vean que bueno porque les hablábamos de este fracaso relativo o este fracaso inmediato sí no bueno rapidísimo nada más les digo los dos factores porque uno es ese evidentemente el gobierno de Sabines era tan corrupto que hoy está prófugo de la ley porque estaba metido en en ese y en otros faraos como las construcciones de proyectos de construcción de carreteras y demás donde era una o dos empresas constructoras que a su vez fingían ser cuatro o cinco empresas constructoras que entonces acumulaban una cantidad enorme de recursos yo no tengo pruebas pero tampoco dudas tengo muy pocas pruebas pero nada de dudas de que muchas de estas empresas estuvieron metidas en la construcción de la ciudad de regresos tratados y eso explica estas casas casi de cartón que está que es bueno si ustedes vieron la imagen hace rato correspondían a la ciudad rural de Santiago en Pina que está justo en un cerca de un caracol de una comunidad zapatista ¿qué se fue? ¿ahí fue? ¿puedo? sí, bueno acá hay un bueno así que abrimos si yo te acabo de decir lo que nos dio a ver compañero luego acá hay un otro sí, este bueno mi duda es ¿qué objetivo llamaron al CONACYT o sea a la gente que estaba trabajando en el CONACYT y si hubo alguien que pudo sostener discursos a favor de este tipo de pues de violencias y más aún ¿cómo lo defendieron teóricamente? si es que se pudo defender teóricamente híjole bueno ahorita le contesto que está buena esa y luego Marita y luego tú yo creo que mis dudas son un poco similares ¿qué pasó? o sea se me hace improbable o no tan improbable en México pero ¿qué dijeron? o sea ¿cuándo fue la o sea después de que pasó todo esto en que o sea nadie dijo nada solo así se quedó y no hubo como algún discurso público en el que explicaban que había salido mal o algo así qué buena pregunta qué buena pregunta ahí trataba perdón ya es tu perdón ya es tu ya me sí ya a ver bueno espero no tardarme mucho de Santiago del Pinar que comentaba eh nuestro Carlos yo nada más quiero a ver si puedo rápido contarles lo que pasó que decía el nuestro Carlos que Calderón fue a inaugurar quiero contarles de esa inauguración brevemente que previamente llegaron los militares a a recorrer todas las casas de Santiago del Pinar para pedirles que no fueran a a la inauguración había ya algunos compañeros pues pues eran nuestros compañeros ya listos para salir ¿no? para ir a la a la a la inauguración bueno los militares les dijeron que no salieran y a los pocos que sí los dejaron ir les pidieron que se vistieran con sus trajes tradicionales ¿no? y que les dieron guirnaldas para que se los pusieran al señor presidente cuando llegara y así fue cuando Calderón llegó en helicóptero porque es una parte alta de la montaña llegó en helicóptero estuvo media hora le pusieron sus guirnaldas se metió al helicóptero y se fue no se enteró de nada pero pero la cosa el control militar previo fue una cosa impresionante realmente y otra última cosa en relación con lo del CONACY que bueno cuando estábamos allá yo pues bueno te dan papelitos ¿no? no puedes levantar la mano y hablar cuando terminan las exposiciones pero te dan papelitos para que tú formules tus preguntas estaba ya una me encontré allá con dos o tres maestras unas de chapingo y otras no recuerdo de dónde pues que estaban también así irritadas con todo lo que estábamos oyendo entonces todos estábamos escribiendo papelitos y preguntando ¿ustedes creen que leyeron un papelito? no obviamente ni los leyeron ni los respondieron una cosa brutal ¿qué buscaban? lo que pretendían pues era el aval de la academia ¿no? el aval de la academia obviamente pero no lo consiguieron al contrario la academia inmediatamente por lo menos nosotros empezamos a a criticar a sacar artículos libros etcétera Armando Bartra a través de la jornada también llegó a enterarse y empezó y escribió algo y nosotros hicimos un congreso en Puebla apoyados por la jornada de Puebla ya los académicos de la universidad de Puebla ya se habían enterado de todo esto todos los académicos y ONGs de Chiapas ya estaban más que enterados entonces nos juntamos todos ONGs académicos de México de Chiapas y de Puebla e hicimos un congreso y en ese congreso solamente de ciudades rurales y en ese congreso había espías que nos dijeron que estaban espías de los gobernadores pero nosotros no nos importaba al contrario tal parece y nos contaron después que durante el congreso el gobernador de Puebla viajó a Chiapas a hablar con el gobernador de Chiapas para decirle ¿qué hacemos? porque pues nunca uno nunca lo cree ¿no? que la academia cuente a veces no se cree pero cuando nos unimos cuando la academia se une y empezamos a denunciar tantos estados cosas bueno ahí se preocuparon y nosotros creemos que las ciudades rurales que se iban a construir en Puebla que ya no se construyeron dicen que en realidad sí se construyeron pero que los cambiaron de nombre creo que no es exactamente así creo que se construyeron cosas que se llaman unidades de servicios ¿quién sabe qué? algo así se cambiaron los esquemas pero se cambiaron los esquemas sí de hecho contestando o comentando lo que decías compañero sí claro la intención era para que este ejercicio de violencia institucional pueda pasar desapercibido se necesita crear todo un dispositivo de eliminación y también de codificación en términos de valores aceptados o la sociedad del sector por eso hay una cierta recurrencia como a lo indignante de la pobreza y toda la intención de vincular esa indignación por la pobreza al fenómeno de la dispersión y le dedicaron a los libros ¿cómo se llama el autor del sur también existe? es antiguo le vino el del sur también existe hay un informe que es muy previo a las ciudades rurales sustentables que es el antecedente del plan Puebla-Panema y del proyecto Quetzalcóatl que se llama el sur también existe y antes del sur también existe creo que Santiago en ese momento gobernador o secretario escribió un libro así así de puras matemáticas estadísticas destinado que seguro ni lo escribió él que yo tuve la pesadilla de verlo y verlo también es una forma de violencia mental así de puras matemáticas destinado a comprobar la correlación la relación entre dispersión y pobreza ¿por qué? porque en realidad lo que les interesaba era barrer con el territorio meter a los pobres en algún lugar por eso es un dispositivo de foco política porque no interesa que las personas superen la condición entre comillas de pobreza sino interesa gestionar a los llamados pobres en función de ciertos mínimos necesarios para su supervivencia y que nos liberen el espacio pero claro todo libro tras libro tras documento tras informe van creando como este blindaje discursivo epistémico que van creando este efecto de confiabilidad y van difuminando todos estos asuntos filosos de la violencia pero claro ya después se destramparon y fue muy o sea no pudieron controlar sus ansias de robar y construyeron Santiago el final que pues era obvio que lo habían construido con tres pesos cada casa y lo que decía la compañera pues sí uno diría increíble que no haya pasado a mayores o sea que no que no haya habido una comunicación oficial para comprometerse que esto jamás iba a volver a suceder en realidad Sabines se fugó a nivel anacrófago actualmente de la justicia a nivel local en Chiapas si la prensa si todos los actores que se habían movilizado pidieron la cabeza de Sabines y que me diera cuenta por ese programa fallido pero se perdieron el olvido no se hizo una cosa una de las una de las características digamos de esta política pública en particular fue me parece a mí su clandestinidad es impresionante cómo se pueden hacer cosas de tal magnitud en todos los sentidos en magnitud de violencia pero además de magnitud de costos tres veces fueron a pedir presupuesto al Congreso y tres veces se lo concedieron hasta el señor este del internet ¿cómo se llamaba? Bill Gates hasta Bill Gates dio dinero para las ciudades rurales la ONU y bla 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 y sin embargo aquí en la ciudad de México no se sabía nada de las ciudades rurales jamás vi yo en un noticiero durante los cinco años que estuvo esto moviéndose una vez Carmen Aristegui habló y textó a alguien en relación con eso una vez en cinco años nadie sabía nada es una cosa impactante entre agregando a eso rápido nada más agregar una cosa cuando salió el escándalo de las constructoras yo metí una solicitud de información al IFAI porque quería saber qué constructoras habían listado metidas en las ciudades rurales para ver si eran las mismas que estaban siendo investigadas por corrupción y por duplicar por ser empresas fantasmas de Sabines y aparecieron dos nombres de dos empresas que sí estaban metidas en eso y en las ciudades rurales esa información se la mandó de que no se le guste y no se le guste no se le guste no se le guste no se le guste y ante la inquietud de lo que se hablaba de cómo nadie hacía nada o decía nada también trae a corazón esta cuestión un concepto también de la doctora María María muy bueno por ese entonces el blindaje ideológico porque se trataba de una discurso muy bien estructural en el que no sólo había mucha ignorancia sino lo que se hablaba era realmente maravilloso lo que se podía saber era lo que dice Carlos de miren pero estos que no tienen nada ni comida van a tener internet y farmacias y atención médica y escuela realmente era un programa muy bien hecho en cuanto a lo en cuanto a lo exclusivo que que nada más porque nosotros en un primer momento nosotros más la más la doctora le aplicamos la diagnóstica la sospecha de que algo no puede ser tan bueno para ser verdad hay que rascarle y efectivamente tantito le movías y salía ya la pudredumbre pero en cuanto a disfraz estaba muy muy bien armado este este proyecto o sea no daba sospechar en las primeras instancias pero al contrario no podíamos pensar no, qué bueno que nuestro gobierno ya está haciendo algo algo bueno entonces sí ahí más bien había que aplicarle el sospechado y no se notaba de manera inmediata ¿te la vi? ¿te la vi? ¿te la vi? no, no, no ¿todo bien? ¿todo bien? sí bueno quizás como para continuar con ese ejercicio de abstracción como señalar que algo que en lo que converge este proceso que describe Carlos con otros que podríamos pensar es esta mirada desde el Estado o sea esta mirada hacia el territorio hacia la población que digamos lo ve como un espacio vacío como un espacio contenedor en el cual se puede intervenir sin mediaciones y que eso remite también a lo que ya señaló Carlos pero creo que es importante como esta distinción entre esos distintos momentos en los que el Estado a través de la violencia afianza su control del territorio de la población o sea podríamos pensar que en el origen de todo de toda esta disputa con los pueblos originarios con los pueblos indígenas pues están incluso campañas bélicas como la guerra del Yaqui la pacificación de la de la Araucanía la conquista del desierto en Argentina bueno lo que ahora es Argentina y es esa mirada que lo percibe como un espacio vacío en el cual se puede intervenir y eso también ya si lo pensamos en la actualidad pues algo que no se ha mencionado yo no lo tengo tan claro para el caso de las ciudades rurales pero quisiera ejemplificarlo ahora con algunos megaproyectos de infraestructura en el sureste del país es que dentro de la propia lógica del estado se arriba a estas contradicciones muy profundas en las que el estado mexicano como otros estados latinoamericanos han suscrito los convenios internacionales como el 169 de la OIT sobre la consulta a los pueblos originarios además que tienen una consulta libre previa libre e informada y si vemos esto casi nunca se cumple a mi me tocó algo análogo a lo que contaba Mariflor pero con lo del Tren Maya o sea yo fui a una reunión de Conacyt para discutir con académicas y académicos sobre el Tren Maya en un momento distinto seguramente al sexenio de Calderón y ahí yo lo que percibí yo no tenía tenía derecho a voz pero no tanto a voto pero lo que percibí es que esos mecanismos institucionales ya inclusive en un espacio de ese tipo estaban operando porque todas las universidades que estábamos ahí presentes o buena parte ya tenían convenios para la ejecución del proyecto del Tren Maya entonces era una situación un poco paradójica porque nos convocaban a discutir sobre la pertinencia y los riesgos de ese proyecto pero al mismo tiempo las instituciones de las cuales proveníamos casi todas y todos ya tenían un cierto acuerdo para ser parte de ese proyecto entonces digamos esto creo que no es difícil de entender que ya que nos pusieron en esa situación pues todo eso jugaba porque había claro en la parte quizá no tanto de la discusión estaban las funcionarias los funcionarios de todas las universidades del CIMSUR y la WADI y todas las universidades yo era creo que el único que iba de la UNAM y jugaban de alguna manera esos esos mecanismos y un poco el discurso era que no sé si era algo similar yo creo que no al momento de las ciudades rurales es que ya de entrada la orientación de la discusión era bueno hagamos una valoración de los impactos ecológicos sociales que va a tener este megaproyecto pero un poco la idea es bueno tanto que esa región ya está trazada y tiene muchos problemas y vamos a hacer el proyecto o se va a hacer el proyecto bueno cómo hacer para que no sea tan malo o sea cómo hacer para que no tenga tantas atractaciones era un poco el discurso y otra cosa que yo quisiera insistir es que más allá del acierto o el error o la eficacia de los objetivos explícitos como decía Kavir de estos proyectos o sea no perder de vista que la razón tecnocrática o sea no siempre es eficaz o sea y lo podemos ver con la línea 12 del metro acá en Ciudad de México que se cae todo lo que tiene que ver con infraestructura en general a veces tiene esos problemas los propios megaproyectos se caracterizan por ser más caros de lo que son en un inicio por llevar más tiempo en su construcción por una serie de afectaciones múltiples y entonces pensar y con eso cierro que digamos dentro de esa propia violencia vinculada con las instituciones pues hay todos estos campos de fuerza ahí operando o sea no es un mecanismo unívoco sino que nos vemos así como rodeados de múltiples formas de violencia inclusive en esos espacios entonces bueno yo señalaría eso sobre todo en relación a lo que tiene con los pueblos indígenas pues a que los propios convenios que firman los estados pues no se cumplen o sea no hay ninguna consulta previa siempre informada y después vienen todos estos otros fenómenos de violencia que nos ha estado explicando Carlos bueno esa es mi intervención bueno yo era una cosa anecdótica pero que también tiene que ver lo que quería comentar en relación con este concepto que mencionaba de blindaje mediático venía a cuento este concepto de blindaje precisamente por lo que les decía yo hace rato que nadie estaba enterado de eso es más en las cámaras yo creo que aprobamos porque no sabían ni qué eran las ciudades fugales les sonaba muy bien de que les iban a dar casitas a todo el mundo pero nadie sabía lo que era las ciudades rurales y parte del blindaje mediático eran miles de discursos videos que creo que es uno que Carlos nos iba a pasar videos hablando a favor de las ciudades rurales en el cine cuando íbamos al cine había imágenes de ciudades rurales y nadie sabía ni de qué era pero lo que a mí hice una conexión genial es que había conciertos para difundir en la ciudad rurales en Chiapas y unos conciertos eran con esta muchacha con ¿con linda? ah no con esta la hija de Angélica es la hija de Angélica no ella ¿es la Angélica vale? no ella Alejandra Guzmán y luego uno que se llamaba Rally o algo así Rally no sé si han oído hablar de un Rally bueno conciertos Alejandra Guzmán y Rally para difundir las ciudades rurales bueno no me va a hacer una anécdota otra cosa que ahorita con lo que decía David no había dicho pero es una idea que me surgió es que también estos mecanismos de enviar la violencia hacer que la violencia no sea percibida enviarla a la base no sea visible tiene mucho que ver también con la capacidad que después tiene el Estado de condenar la violencia por eso también este esfuerzo de Bolívar Echeverría de decir bueno hay de violencias a violencias y ahí trata un poco de explicar que no es lo mismo la violencia que busca trascender que busca refundar reinstituir la sociedad que la violencia que busca más bien empantanarla hegemonizarla entonces el hecho de que muchas de las violencias contemporáneas por ejemplo del mercado o del Estado tengan que ceñirse a estos operativos discursivos legitimadores estructurales y estructurantes y eviten en la medida de sus posibilidades llegar a la violencia visible a la violencia directa tiene que ver con la posibilidad que les da de condenar la violencia de promover un mundo violento sin violencia es una etapa en la que vimos que es muy paradójica justo por eso también este concepto de inclusión excluyente no es un juego de palabras es un proceso un mecanismo selectivo pero no a nivel de poblaciones sino selectivo en las objetividades de los individuos es filtrarles todo aquello que pueda ser venenoso dañino y contrario al funcionamiento del sistema y de las instituciones mismas si Carlos en lo que leíste de los autores 3, 3, 3 o desde tu propia perspectiva ¿qué propuesta de solución o aproximación sugiere? que interesante bueno una de las cosas que iba a decir es que el otro factor perdón porque digamos que esto es un caso pero es sistemático en nuestro país y en muchos otros evidentemente digamos que no es desafortunadamente una excepción independientemente de la época el tipo de gobierno etc etc entonces ¿qué recomendación nos harías? bueno nada más un poco para bueno les voy a decir lo que están los autores a los que recurrí hay en ellos en términos generales una apelación a la no enajenación evidentemente si uno de los factores de esta violencia es por ejemplo en Bourdieu la violencia simbólica o en Galtún la justificación cultural y estructural de la violencia hay una enajenación de los actores sobre los cuales se ejerce la violencia pues la recomendación es la reconstrucción del sujeto claro en términos fuertes del sujeto histórico pero sí de la agencia de la autoconciencia de la autoafirmación de la no negación de las relaciones de poder eso es algo que Bolívar Echeverría maneja mucho porque por eso habla de una violencia dialéctica que impulsa al sujeto hacia adelante no negando esa violencia sino al contrario pensando en una finalidad trascendental de esta violencia pero en Galtún por ejemplo pues hay más una apuesta y en Bourdieu por esta la capacidad de observación y de conciencia de ir al pensar por ejemplo que la violencia cultural estructural y directa son un continuo eso puede permitir a los actores pues identificar ahora sí que tratar de jalar algún hilito para poder correr toda la media y desvelar el ejercicio de esta violencia a través de los prejuicios que se cuelan en las personas que ejercen estas violencias institucionales o a través de los mecanismos estructurales que establecen y su parecido conforme de eliminación y explotación o sea hay como una apelación a la conciencia y al conocimiento como mecanismo aunque los tres dicen que no hay soluciones fáciles o sea que es un fenómeno complejo y de difícil pues es el tema de nuestro tiempo en pocas palabras de difícil aproximación ellos como que tratan de de plantear acercamientos y dar herramientas conceptuales el mismo concepto este de inclusión excluyente a mí me parece muy importante como muy 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 valioso y con valor con cierto valor logístico porque nos permite entender justo estos mecanismos de selectividad que no aparecen de forma evidente pero que cuando nosotros ya los tenemos conceptualizados pueden ser un poco más aprensibles en el caso de las ciudades rurales sustentables por ejemplo el otro factor del fracaso del proyecto es que al meter a todos ahora sí que sus prejuicios culturales que sirvieron de base de legitimación también los cegaron o sea les impidió tomar en serio la complejidad del espacio social chapaneco y de sus actores y entonces les impidió ver que en las comunidades indígenas habían unas con enormes con largas tradiciones de lucha les impidió no subestimar la capacidad organizativa de los zapatistas les impidió no menospreciar la capacidad de los académicos intelectuales que dijeron yo no me vendo yo no quiero yo no voy a hablar bien de esto la experiencia de hecho les quería poner uno de los videos que les quería poner es de una autora que se llama a esta autora yo la conozco porque es una autora que es chiapaneca y ha estudiado a profundidad la la reforma agraria en Chiapas entonces si alguien puede hablar de cuáles son los orígenes de la dispersión poblacional en Chiapas es ella y ella es una de las que se movilizó en Chiapas y que la entrevistaron en una es antropóloga la entrevistaron en el documental que les mandé ahí viene ella al final y claro ella si le mete profundidad a las cosas y dice están menospreciando el valor de las culturas están menospreciando incluso el valor simbólico de los espacios porque estas casitas tienen unas cocinitas que no sirven de nada para comunidades donde el fogón donde la estufa de leña es un espacio de encuentro y de comunicación y de reproducción de todo un sistema simbólico y cultural entonces todo ese menosprecio yo creo que también hizo que las ciudades rurales fueran bastante fallidas porque después la gente cuando se empezó a dar cuenta que eran de chocolate estas casas lo que hicieron fue aceptarlas pero no salirse de sus comunidades entonces aceptaron las casas e iban a las casas cuando había eventos y había que salir en la foto y se regresaban a sus comunidades es decir crearon estrategias de resistencia que ya basadas en su experiencia de resistencia en su agencia en su pertenencia en sus mecanismos culturales que pueden antojársenos pocos para la enorme maquinaria civilizatoria que es el capitalismo y el estado moderno pero que en ocasiones funcionan o sea que en ocasiones combinados con otros factores pum se caen como en el caso también de la guerra de Vietnam donde el gobierno títere las alias modelo pero además incluso el mismo gobierno títere que había puesto que se había quedado en Vietnam pues era tan corrupto que cuando quisieron aplicar las alias modelo pues no o sea fueron un fracaso y además las poblaciones que metían eran poblaciones que ya pertenecían a la resistencia y entonces desde dentro les destruyeron sus alias modelos y bueno sabemos que también pues eso una gran maquinaria como la maquinaria militar norteamericana salió hincó la rodilla ahí lo cual no quiere decir que no haya sido un costo social muy alto pues pero este menosprecio que de repente se les cuela en estos justificantes culturales yo creo que a veces también son una venda para el poder o sea también hay esperanza en esos espacios hay poder en esos espacios y hay formas de articular la violencia en esos espacios como contra violencias ¿alguien más? quiero comentar a mí solo me gustaría saber si a más de estos autores habría más que hablar de esta exclusión bueno sí de la exclusión de la exclusión incluyente sí bueno aparte de esta como resumen que yo hago del texto del marido hay un libro que se llama espacios en disputa ciudades rurales se llama depredación ah depredación ciudades rurales comunidades intervenidas y espacios en disputa ahí está el ensayo filosófico político original de María Flor hay muchos otros autores que en el ámbito de las políticas sociales han estado haciendo como este ejercicio de verlas críticamente y de juntarlas está Sonia Álvarez de Guizamón que es la que les comenté está Alicia B. Gutiérrez socióloga argentina que ella ve el otro lado justamente el ejercicio de entender la agencia y el poder y las estrategias de reproducción de los llamados pobres para entender que no son cosas que están ahí en el escenario esperando ser intervenidas y gestionadas sino son sujetos y actores Irene Basileachis argentina también que también habla de estos mecanismos de desconocimiento epistémico del otro Raúl Ziveki que tiene un libro que se llama Contrainsurgencia y Miseria que también hace un desmontaje marxista de las políticas públicas y habla de la relación de estas políticas sociales con la contrainsurgencia de todos modos no se preocupen si tienen les hago ahí una bibliografía mínima que pueda ayudar a profundizar en estos temas y todos estos son autores que tienen en común el interés por desmontar este discurso positivo y agradable y happy de las políticas sociales no se preocupen gracias